Bueno, muy bien, nos encontramos nuevamente, nueva programación, nuevo episodio de nuestro programa infantil Recreo. En esta oportunidad les trajimos algo diferente, les trajimos una visita a las... Bueno, en este momento estamos en las instalaciones del Jardín Angelitos, pero más precisamente en un espacio que se creó para los niños, un espacio recreativo llamado Abra Cadabra. Estamos conociendo las instalaciones, estamos conociendo el taller en sí. En esta oportunidad visitamos el taller de cocina y nos están por preparar unas hermosas medialunas los chicos. Así que los invitamos a quedarse y a que nos sigan contactando por mensajito. Todos nos contactan a mi celular personal 3772-582421 para sumarse a esta iniciativa. En esta oportunidad estamos trabajando en conjunto con los docentes a cargo del Jardín. Lo mencioné anteriormente, se usan las instalaciones, un predio bastante amplio, pero el espacio es totalmente ajeno al Jardín. Abra Cadabra está hecho justamente para esto, un espacio recreativo para los niños, para nuestros niños. Así que los invito a quedarse y a que se sigan prendiendo en la programación. ¡Suscríbete al Jardín! ¡Suscríbete al Jardín! ¡Cácala! ¡Hace todos bienvenidos a nuestro taller de cocina! Cocina! ¡Muy bien! Hoy, ¿qué vamos a preparar? ¡Media luna! ¡Media luna! ¡Muye bien! Y acá tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para nuestros deseos. ¡Hefa! ¿Alto sabe qué es esto? ¡Levadura! Levadura, muy bien, 40 gramos de levadura va a llevar nuestras gallinas ¿Qué hace la levadura? ¿Qué hace la levadura? ¿Me recuerdas? Para que crezca muy bien, para que nuestra masa crezca, le hunde Y la azúcar, una cucharada Muy bien, una cucharada de cada azúcar, ¿qué va a llevar nuestra receta? Harina Harina, pero no cualquier harina, hay una común que tiene que tener todos estos ceros ¿Me ayudan a comprar cuántos ceros tiene? A ver Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cuatro ceros tiene que ser la harina para la media luna Harina de trigo, cuatro ceros ¿Qué más le va? Leche Leche, ¿qué más le va? Huevo Dos Dos Uno 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 Uno, uno cucharadito de aceite Sera, aceite, dice acá Y apu Se tiene que ver, ¿qué? Muy bien, ¿qué va a hacer? un sabor riquísimo a la mesa que tenemos, para que nos guste, en esta mesa voy a colocar este recipiente, esta mesa va a trabajar con este recipiente, ¿saben lo que hice yo chicos? ¿sí? 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 Yo antes que ustedes lleguen ya preparé la levadura y miren cómo quedó, creció mi levadura, puse levadura que acá tengo, con un poquitito de azúcar y un poquitito de leche grilla y creció, esto va a hacer que mi masa crezca un montón, dejamos salir, vamos a poner harina, harina vamos a necesitar 350 gramos, Pauquit va a cargar harina en este recipiente, hasta esta marquita miraba, esta marquita, muy bien, pozo de harina hasta esta marquita, hasta esta marquita, y ustedes van a poner acá hasta esta marquita, ¿me pasan los platitos señores? por favor, para esta otra mesa, recuerden que las cantidades son importantes, harina 350 gramos, si no hay no pasa nada, vamos a ir poniendo aquí, eso, muy bien señor, gracias, esta mesa le vamos a dar a Matilda, ¿qué cargues? la marquita está, 350, acá, sigo cargando, eso, muy bien, ¿se importa que se cae? ¿se importa se limpia la mesa? ¿si? vamos jalando la harina, muy bien, con paciencia, concentrados, ¿cuál es? ¿cuál es? si, muy bien, ahora si se saca de la marquita, un perrito más fuerte, acá hay que llevar un perrito, ¿si? falta todavía, harina, hasta acá hay que llevar, cargo, cargo, cargo harina, harina con cuantos ceritos en esta harina? 4, 4 ceros, Muy bien. Bueno, Maurita, si quieres volcar, volcar. No pasa nada. Basta llegar a la marquita. A ver, vamos. Le va a faltar. Permiso. Vamos a ocupar este paquete. Un poquito. Yo te ayudo. Y a ver hasta dónde llegó. Ahí ya. Le falta un poquito más. No pasa nada, Baur. Ahora vamos a ocupar. 350 para Benito. A ver si llegó a los 350. Un poquitín y más. Ahí llegó. Un poquito. Nos pasamos, Baur. Permitidme un segundito que le saco. Le saco un poquito porque lo recedimos. Y si no ponemos la cantidad necesaria, no va a salir nuestra receta. Listo. Lo recedimos. Harina. Muy bien. Coloca todo en el recipiente. Acá. Va a colocar, deja, todo en el recipiente. ¡Cállate! Muy bien. Benito va a ser un agujerito en el medio, ¿verdad? A ver, agujerito Benito va a ser. Acá solo va a ser un agujerito en el medio. Muy bien. ¿Y yo? En ese agujerito, ¿saben lo que vamos a poner? ¡Huevo! ¡Huevo! Fede va a ir volcando. Miren cómo espesó esta levadura. ¡Buenísimo! Va a sacar todo y va a colocar acá adentro. ¿Va? Exacto. No importa, puede limpiar la mano. No puede limpiarse, no pasa nada. Voy con toda la levadura. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Falsa que carga. Falsa que carga todo. Y la señora María te va a dar un tapito. ¡Ya! ¡Buenísimo! Toda la levadura. ¡Muy bien! Esta mesa, miren esta, cómo le murió. Deja a poner la levadura. Eso, voy volcando a ponerle. ¡Mucha levadura! ¡Mucha levadura! ¡Buenísimo! 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 ¡Listo! ¡Gracias, Benja! Ahora hay que colocar aceite. Quiero saber ¿cuánto aceite? Una cucharada. Tomás hoy va a colocar esta cucharadita en la preparación. Ahí en el medio. Bauti va a colocar el diente. ¿Qué? A ver si hay. Muy bien. ¡Qué buen gusto! ¿Me devuelve? Ahí no más. Todavía no devuelvo. Para darle sabor ¿qué hay que colocar? Una cucharada de vainilla. Esencia de vainilla. ¿Tenemos venida la cuchara? Y va a colocar en el medio la esencia de vainilla. Despacito, despacito. ¡Ay! ¡Llegó! Muy bien. ¡Bauti va a limpiar la mesa! ¡Gracias! ¿Más linda? ¿Vas a entender? ¿Eso le pongo la esencia de vainilla? ¡Mamí! ¡Mamí! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias, Benjamín! Por favor, vamos a parar de este lado. Bueno chicos, ¿Qué limpia la mesa? ¿Cuánto cocinamos? ¡Vamos a empezar la mesa? ¡Sí! ¡Gracias! Hay una cucharada de countermeja. ¿Qué estaría faltando? Ya pusimos la levadura ¿Qué es el musico? ¡Azúcar! ¿Cuántas cucharadas? ¡Una! Acá tenemos azúcar ¿Cuál sería una cucharada? ¡Todo por el frío! ¡Una! ¡Una! ¡Solo una! Hay que respetar los felices ¡Y después leche! ¡Y después leche! Ya ocupamos la leche En la... cuando hicimos Acá ven para colocar Para la levadura Vamos La leche ¿Es verdad Zoe? ¿No colocamos la leche esa o no? Sí ¿Cuánto de leche es 150 centímetros cúrbicos? Yo tomo la leche Ahí pongo Yo tomo leche en casa ¿También? ¿Cómo le pasa? ¡Muah! ¡Muy bien! Mi mamá Ahora me ha jugado Ahora esta mesa Tomás Fede va a colocar Federico ¡Federico! Va a colocar la leche ¿Va? Sí Sí Muy bien Repasemos nuestra receta La levadura está La azúcar está La azúcar está ¿Harina? Sí La leche ¿La leche? Sí ¿Huevos ocupamos cuánto? Dos Dos Pero pusimos uno porque el otro va a ser para recetar Bueno ¿Qué pusimos? ¿La azúcar y el limón? Sí ¿Una azúcar y el limón? Sí El limón Esta parte lo van a tener que pedir a un agudo Porque el rallador es peligroso Así que voy a razzar yo Acá arriba ¿Sí? ¿No va a despeditarse? No Porque saca la cascarita y le va a sacar El rallador Todo lo que yo ¿Tiene el dorcito limón? Sí ¿Qué hermosa el rallador? Sí Que hermosa el rallador ¿Qué vas a tirar? ¿Qué vas a tirar? No, los niños no porque son peligrosos No, los niños no porque son peligrosos ¿Estás fácil? No se puedo cortar porque es mí Sí Esto es el intención que van a dar ¡Parece! ¡Más! 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 Ahora viene la parte más divertida Con una cuchara y un salón Sí ¡Más! A ver que le doy una cuchara para mí. La primera parte podemos mezclar con una cuchara. Pero después va a haber que meter la mano. Vamos a ver. Eso, entendo todo. Rapidito va, estoy integrando todo. Eso. ¿Vos podés limpiar esta mesa si queda bien, Lujita? Eso, sí. A ver, me permite. Eso, sí. Que se va a salir pegando. Va a llegar un momento que la cuchara ya no me va a servir más. ¿Por qué esto es una masa? Masa. Me parece que llegó el momento que la cuchara ponele la pileta abajo. No me sirve más. Y tengo que meter la mano. ¿Quién se anima a ver, Lujita? Se ve así. Eso, ¿empieza y te da? A ver, acá. ¿Tienes un poder? ¿Tienes un poder cantante, mi amor? Eso. ¿Tienes un poder cantante? Sí, acá va a faltar un poquito más de harina, me parece. A ver, ¿qué es el delar? ¿Tienes un poder cantante? ¿Tienes un poder cantante? Si alguien quiere cantar, puede cantar. A ver, eso. Pero todos juntos, no. Todos juntos, no. De a uno, vamos a ir turnándolos. Vamos a comenzar a darse amor a esta masa. A ver, Fede, ¿me permitís un segundito? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Se pueden lavar ustedes la manita? Bien. De a uno se lavan, se secan con el papel. Bueno. Sí, en un momento que no me sirve más la fuente. Sí. ¿Que voy a necesitar la mesa? No, no, no. ¿Se pueden lavar y lavar en la manita, sabes? Sí, porque es muy tarde. Mmm, 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 quedó un chamos. ¿Se va? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Karina, vamos a, permiso a ver, saco la manita un poquito, vamos a poner en la preparación ya sobre la mesa, que es. Si ves que queda líquido es porque necesitas más harina Matilda, ¿también está a dar la manito? ¿Puedo? ¿Quién no me quiere lavar? Bueno, pedir ahí a la señora que te ayude de lavar la manito No, acá en la cocina vamos a lavarnos acá ahora porque así seguimos en la cocina Esta masa ya soy empiezo a integrar ¿Te querés lavar? Bueno, lavar, ¿verdad? No sé Empiezo a juntar la masa, vamos Me abrí la silla ¿Qué? Esta masa está quedando Muy bien Esta masa yo doy a borba, aunque yo junto todo Junto entero A ver Matilda, trata de juntar Ahora espere, ¿qué estás haciendo? A ver Hay que juntarle No, porque vamos a seguir avanzando No, porque vamos a seguir avanzando No, porque vamos a seguir avanzando Esta masa Cuando quede así Toque A ver, miren cómo quedó Un vasito, ¿no? Toco la masa Miren la consistencia Cuando la masa es así Es momento Ya te ayudo, Matilda Esta masa se va a descansar Señor María Una hora A ver, Matilda ¿Te ayudo? Señor No pasa nada Y se sabe lo que necesita Lavar Y lavar Y lavar Y lavar Y después Se lavar Se lavar La mano Se lavar La mano Se soluciona Eso Eso Ahí Esta masa Ya Ya Le va a tirar Y lavar Y luego Eso Matilda Se puede Lagar Las manos Son los panadeos Que quedan las manos Así Con las manos ¿Eh? Bueno ¿Sí? Pero sabía Nosotros más Miren cómo tiene que quedar La masa Toco Esto Mira Matilda Toco Ahora Bueno Ahora Esta masa La vamos A tapar Exacto Va a descansar Y va a dormir ¿Y por cuánto tiempo? Una hora Una hora Se lo va a dormir A tapar Mientras hacemos Las otras cosas Me siento Que yo ya tengo Una masa Que está hace una hora Capaz Me voy a dejar Tu mano Porque me voy a bajar Y me voy a bajar Ay Ustedes son unos panaderos Que no quieren Tener las manos Bueno Muy bien Ya está la masa Tiene que leudar Una hora Nos decía Nos decía La seña Ahora los niños Van a salir Un ratito Un ratito Al patio Un patio Bastante amplio Y en instante Vamos a tener La palabra De la seña Andrea Que está a cargo Del taller Para darte un gustito No hace falta salir de casa Helados Garabano Te lo lleva a tu puerta Y sin costo de envío Pedí ahora La carta de sabores Al WhatsApp 3777 241 6526 Y elegí tus favoritos Garabano Más de 50 años Junto a vos Lo bueno está en el arte De amasar Panadería El trébol Pan Trenzas Bollos Tigazas Galletitas Bollitos Biscochitos Y diferentes Especialidades Barrio 60 Viviendas Viejo Lote 10 Chacra 198 Atiende De lunes A sábado De 7 A 13 Y de 16 A 20 Horas Domingos De 8 A 13 Horas Por pedidos Especiales Comunicarse Al 37 7 2 46 06 59 Panadería El trébol que durmió una hora miren como quedó creció un montón esta masa que creció durmió una hora vamos a secar manitos abajo de la mesa manitos abajo ahora señora mira que hermosa la masa hermosa y suave esperad ven por un segundo Baudí esta masa para vos de nada esta para vos por aquí bienito ven esta mesa Fede a esta masa hay que destinarla con los gallitos no rompo venito la masa la masa hay que darle cariño y la comienzo a estirarla bien tinita tinita abajo las manos ponemos un poquito de harina y esta masa hay que respirarla con los polines Ven, calabra, estira, ahí, dos palitos, estiro, 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 la masa tiene, si se pela sobre la mesa es porque necesita un poquito de harina, si ustedes ven que se pela es porque necesita harina, a ver Benito, se pega un poquito, un poquito de harina, finito, finito, finito tiene que quedar, para poder cortar, harina entonces, un poquito de harina, ahí está, bien finito, estiro, 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 la masa, si alguien quiere cantar, quiere cantar. Muy bien. Eso le doy amor a mi masa, me concentro en el estiro, el estiro, el estiro, el estiro, tiene que quedar finita, o sea. Si, cuando se está rompiendo vamos a salir lejitos del barco, al otro barrio vuelve, miren como tiene que quedar, bueno. Bueno. Señora María, mientras le vamos a pedirle a la señora María, que ponga aceite en la fuente. ¿Vale? Bauti, mira, yo te estoy haciendo tu trabajo, Bauti. Vamos, estiro, 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 estiro la masa. Estiro, estiro, estiro la masa. Muy bien. Hasta que quede finita. Yo acabo de probar el sopa. Somos todos los amigos, los mejores cocineros. Vos concentrate en el tuyo. Miren, cuando quede finita como la masa de Baut, con un cuchillito, para hacer la media luna, me permitís que yo te diga cómo tiene que ser. Así. Hay que cortar en forma, yo ya te digo cuánto, de triángulos. Te voy a mostrar en este. Espera un segundito. Vamos a salir. Decime si queda para ese triángulo o no. Muy bien. Bien. A ver, esta tiene que estar más finita, Benito. Un poquito más finita. Bien. Si se te pegó. ¿Qué va un finita de este lado o no? Puesta costarlo. ¿Alguien necesita ayuda? A ver, Benito. A ver, Benito. Ahora, la masa. Hay que importarlas en triángulos. Cuiden su triángulo que ya les explico cómo se hace la media luna. Todo el mundo cuida su triángulo. Quién y eso. ¿No van a subir de un finita? No, puede que dé este. Hay que hacer. Bien. La media se llama la media. Bien. ¿Alguien tiene que hacerlas? Vamos a hacerle la media. No, no, no. Yo no, no. No, no. Mi mamá se llama Andrea. También, ¿cuál? Sí. Mi papá se llama Andrea. Tiene que estar más estremando. Mi mamá se llama Sol. Si pasó, se da jugo. Si pasó el piso, cambiamos. A ver si cae. Recuerda que si cae el agua, el piso no se puede utilizar. No, porque no. Nosotros caminamos por todos los lugares. Claro. Llegamos por todos los lugares. Y después, ¿cuándo haremos? Y después, ¿cuándo haremos? Y después, ¿cuándo haremos? ¿Listo, señora? ¿Puedes contar con los triangulitos? Me voy a venir a sentar con Vauti. Vauti va a prestar atención acá. Vauti, ¿tienes triangulitos? Sí. ¿Vale a ser la triangulita? Mira lo que hay que hacer, Vauti. Esta partecita la enrosco. Así. Así. Hasta llegar al final. Y después, le doy formita de medialuna. Esperemos un ratito, ven. ¿Qué yo voy a hacer? Acá, ponen aquí. ¿Cómo va? ¿Va? Intento enroscar. A ver. Enrosco. 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 Y eso. Y ahí le doy la forma de medialuna. Muy bien, soy. Muy bien, Matilde. Excelente. Acá tenéis otro triangulito. Y esa por esa parte. Enrosco bien. Así. Y voy presionando. Eso. Yo quiero... Gira sobre sí misma la medialuna. Yo también. Y le doy la formita. No tengo alguna que no se quita. Señora María, ¿vos me pasás la placa? Que vamos a ir corriendo lo que ya hizo la niña acá. ¿Te animás a colocar? Pero van a quedar muy chiquita. No, porque esto tiene que crecer otra vez. Coloco acá. Las que ya están. Traten de conservar la forma, ¿sí? Sí, mi amor. ¿Qué hago? Ya le cortamos en forma de triangulitos. ¿Y ahora qué hago? Muy bien. Ya lo hago con este. Yo ya te corto en triangulitos. Pedíle a la señora María un cuchillito. ¿Qué cuchillito estamos ocupando? El de plástico. Plástico. Muy bien. Muchas gracias, señora María. Cuchillitos plásticos. Muy bien, señor. Acá tenés otro tría. Tenés una colón. Muy bien. ¿Estamos a poner una ganadería? Sí. Están desandrosísimas estas medialunas. Antes no hicimos una pizzería. Y la otra vez que hicimos pizza estábamos por poner una pizzería. ¿Te gusta la play? Sí. ¿Tienes un triángulo? ¿Necesitas ayuda? Sí. ¿De qué parte? ¿De esta parte? Sí. ¿Que no golpeas? ¿Son barangas? ¿Así? No. ¿Así? ¿Así bien, abenito? ¿Ven? 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 Esta es la mía? ¡Ven? Es la mía ¿Ven? 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 El matito ya terminó. Maratito bien. ¿Ven? Esta hasta terminamos. Esta Tresa terminó. ¿Ven a poder fijaros? Esto hay que dejarlo Que crezca otra vez No, hay que tapar Miren como quedó chicos Y hay que dejar que otra vez Vuelva a crecer la masa Le tapo Y dejo que descanse Otro ratito Un ratito Este guardamos Vamos a limpiar la mesa Chicos Después que las medias lunas crecen Le vamos a pintar Con el otro huevo Que teníamos ¿Se acuerdan? Sí La mía acá Vamos a pintar Comienza Matiza Y después yo Después hoy Pinto Ya van a crecer Le pinto un poquito Eso ¿Con qué estamos pintando? Con huevo Con huevo Ahí ocupamos el otro huevo Que no habíamos ocupado ¿Y algo más lleva? No, y ahí ya se va al horno Leche Este no es solo un huevito Es un huevito Gracias Matilda Le damos a Zoe Para que continúe Vale Zoe Pinto las algunas Medialunas Permiso Abajo de la mesa Acá Tres Que la mesita Estén bien limpia Eso Le damos a Benja Ahora el punto de Benja Espera que todavía no termine No termine Señor Con la masa que de aquí Dame Eso Pero van a sobrar mucho Señor ¿Qué? Me da la mermedad Por favor Gracias Gracias Es que es muy chiquita Así Señor Bendito me saca la lengua ¿Vendito? Venga pa' vos A ver Zoe Le va a aplicar el anillo Eso ¿Para qué es así eso Zoe? Para que no se caiga Claro Para que no chorre No sea mucho huevo Sacamos el excedente Así Muy bien Muy bien Muy bien Mucho Listo Vamos a comerlas Cuando se refríen No Porque falta la otra mesa Gracias Ahora esta mesa Va a pintar Con fuego ¿Listo? Sentadlo bien Por favor Listo Cuando se le falta Se le queda bien sentadito ¿Eso es tu turno? ¿Eso es tu turno? ¿Cuál es tu turno? ¿Algunas? Ya uno me he pintado Si uno no pinta nada Gracias A ver ¿Vamos a ver? ¿Qué estamos pintando? ¿Con qué árabe de alunas? Con huevos Con huevos Con el otro huevito Que está en el resto ¿No? Tres Acá está con excelente Y me consenso Sentadlo bien Estamos en la cocina ¿Eh? Sí Todo mi mamá Se comió todo el pan integral Le encantó el pan integral a tu mamá Y te invito un pedacito ¿O no? No Bueno ahora ¿No tienes la receta De lo que haces en tu casa? ¿Cuál es el pan integral? Pero lo saco Ahora ya Pero sí Con la receta le va a salir Cualquier cosa que me Orecita Yo sé por las recetas De los brownies Yo sé Como lo delito Salió riquísimo Los brownies ¿No? A mí me encanta Pero no Ya Ahí está ¿Están todas picaditas? A mí Ahí está Lo más lejos Del pasito Listo Gracias Ya está aquí Se va al horno Porque si no No nos va a dar el tiempo Para que se cocine ¿Esto? Sí, mi amor De todo Vamos a abrir En la salida ¿A dónde va esto? Ahora chicos ¿A dónde va esto? Al horno Al horno Al horno Al horno Vamos a venir Al horno Al horno Al sin hacerse Bien sentadito Miren Acá Yo ya tengo Algunas que se cocinaron ¿Qué van a quedar? Buenísimo ¿Qué van a quedar? Son todas las mismas ¿Puedo ver el pan de la mitad? Ya sé Hey Señor ¿Qué van a quedar? ¿Qué van a quedar? ¿Qué van a quedar? Vamos a ir ¿Qué van a quedar? Muy bien ¿Qué van a quedar? Y se viene Cercadito A cada uno Le voy a dar A cada uno Para que le ponga Súper instantáneo Sí Mira A ver A ver A ponerse Una galadera No No le vamos A poner Una galadera Es un massa También, también, quizás cada uno. Nosotros nos tocamos porque tenemos algo. Bien, nadie puede, nadie puede. ¿Nadie puede? ¿Nadie puede? ¿Nadie puede? ¿Nadie puede? Bien. No, 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 porque está coando y queda ahí. Ponemos un poquito en el colador y queda esto, ¿cómo se llama esto? Camisano. Camisano, muy bien. Con el buen juguito va a ser la interpable, el camiso que no hay en una vez. No, 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 no. Eso. Muy bien, qué bonito. Le damos al alivio. No hay golpecitos como camisano y la negra luna queda mejor que la de la mayoría. Ahora, ¿sí? A ver, eso es lo que estamos colocando, ¿dónde se llama? A camisano. ¿También sabes? ¿Estamos camisando a su carisma? Igual. Bien. Sí, gracias. Sí, gracias. Ahora, por acá. ¿Listo? ¿Listo? ¿Dónde está la comiendo? No, yo también. ¿Dónde está la comiendo? ¿Listo por favor? Tienes un poquitito nomás Ahí, ¿sabes? Un poquitito Le va a avanzar A avanzar Ahí está, para mí lo mismo Y dejamos acá Terminamos por acá Y fuerte el aplauso para todos Bueno, muy bien Ya las tengo acá conmigo Andrea Martínez, Verónica Nonis Las dos señas que están a cargo De este espacio recreativo Abra Cadabra Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bueno, estuvimos viendo Todo el proceso que llevó A hacer las medialunas Sí, un hermoso grupo de niños Bueno, en cada encuentro Preparamos una receta Donde tenemos los ingredientes Vemos qué ingredientes vamos a necesitar Para hacer Cómo es la elaboración Todos los niños participan Y bueno, como pudieron ver Es lo que salió Bueno, ¿y se llevan sus medialunas también? Exacto Se llevan lo que ellos producen Se llevan al finalizar el taller Junto con la receta impresa Ellos no degustan acá en el taller Lo hacen en casa Algunos ya en la puerta Ni bien salen Comienzan a probar Todo lo rico que vamos preparando Bueno, en esta oportunidad Conocimos el taller de cocina Pero no es el único taller Que hay en este espacio recreativo No, también tenemos El taller de actividades plásticas Artísticas Y el taller de psicomotricidad Los tres talleres funcionan en simultáneo O sea que Como nuestro espacio recreativo Es bastante amplio Tenemos diferentes salones En los que están organizados Los diferentes talleres Hoy ustedes tuvieron la posibilidad De presenciar el desarrollo Del taller de cocina Pero a la vez También está funcionando El de plástica Y el de psicomotricidad Bueno, recuérdenos un poquito Cómo surgió esta iniciativa La propuesta de este taller recreativo Este espacio recreativo Surgió como una alternativa Primero para las familias De los niños de acá De nuestra ciudad Que estamos en esta situación Que estamos atravesando De permanecer en las casas De muchas actividades Que están suspendidas Hasta que puedan aprobarse Los protocolos Entonces Nos reunimos Como nosotras contamos Con el espacio físico Que es bastante amplio Está acondicionado Para poder trabajar con niños Recreamos esta nueva propuesta Recreativa Con fines educativos Para ofrecer a los niños De 3 a 6 años De nuestra ciudad ¿Los chicos tienen noción De pronto De lo que pasa afuera De la situación epidemiológica Actual, por ejemplo? Y mira No lo manifiestan puntualmente Pero sí, por ejemplo Ya lo vemos Como que tienen naturalizado Por ejemplo La utilización del tapabocas Que por ahí era algo Que nosotras nos preguntábamos Que cuando vengan Cómo se lo iban a tomar eso ¿No? El poder usar el tapabocas Pero viste que En casa siempre Para ellos salir Lo tienen que utilizar Si van a visitar a alguien Si van al médico A algún control Ellos tienen que utilizar Entonces es como que El uso del tapabocas Ya está incorporado De igual manera Para nosotros En nuestro Durante la permanencia De este taller acá Los niños No es obligatorio El uso del tapabocas Sí para nosotros Los adultos Bueno Señor Andrea Fue un espacio Que fue muy pedido Por los tutores Por los papás en sí Sí Sí, sí Ellos nos dijeron Que bueno Siempre nos iban Haciendo mención Cuando iba a volver El jardín Como sabemos La escolaridad Ya se está dando Solamente en forma virtual Entonces este taller Que es una alternativa Como explicaba mi compañera Le queremos contar A toda la comunidad Que es un espacio seguro Está a cargo de nosotras Manejamos un estricto protocolo Donde los niños ingresan Se le hace el control de temperatura Pisan alfombra sanitizante Y se desinfectan las manitos Y como verán En las imágenes Cuando En los intervalos Por ejemplo Cuando cocinamos Y mientras se está horneando Disfrutan un ratito Del patio Y vamos inculcando esto De que cada uno Pueda jugar en su cuadrado O en su casita Como verán Nuestro patio Está delimitado Y vamos a través De diferentes actividades Inculcando esto De que por qué No estamos todo el tiempo Juntos De a poquitos Ellos van aprendiendo Eso también Bueno Las inscripciones Todavía están abiertas Sí Nosotras estamos Trabajando Vamos a trabajar Todo lo que Dure digamos Esta situación Noviembre Diciembre Enero Febrero Mientras que podamos Tengamos la disponibilidad De este espacio físico Vamos a estar trabajando Con el taller A partir de noviembre Vamos a tener Nuevas propuestas Nuevos horarios Para ir ajustándonos A las necesidades De las familias Actualmente ¿Qué días Y qué horarios Se están desarrollando Los distintos talleres? Los talleres Se realizan Dos veces a la semana Por ejemplo El de cocina Es los días martes y jueves Y Abra Cadáver Le regala A todos los niños El viernes Los viernes son Es una alternativa Diferente Y son temáticos Ellos En los días viernes Los chicos Cuando concurren No realizan La actividad del taller Por ejemplo El viernes anterior Hicimos el taller De risoterapia Donde vieron Show de magia Chistes Y nos divertimos Un montón Con los chicos Este viernes Tenemos una kermés Y así Lo vamos haciendo Todos los viernes temático Corriendo Un poquito De la producción Del taller Pero sí Ofreciendo Una tarde de juegos Muy atractiva Para los niños Bueno Ya para ir finalizando Medios de comunicación Para aquellos que de pronto Nos están mirando ahora Y a los chicos Les gustó El espacio recreativo Y se quieren sumar Sí Mira Nos pueden contactar Por nuestros números De celular 1552 9548 1563 Y pueden venir Si nos buscan En las redes Tanto en Instagram Como en Facebook Talleres de espacio Recreativo Abracadabra O bien Pueden localizarnos Acá también Pueden venir Después de las 19 horas Que es el horario Que culminan Las actividades Entonces Porque nuestro protocolo Durante la permanencia De niños Acá Cuando se están Desarrollando Los talleres No pueden entrar Otro tipo de personas Que no sean las autorizadas A trabajar Las actividades Acá Entonces Ustedes tuvieron que Completar una declaración Jurada Para poder Hacer esta filmación Así es La toma de la temperatura La declaración Jurada Todos los estrictos protocolos Se están cumpliendo Al pie Así que Los invitamos A que Conozcan este espacio Un espacio Que como lo dijimos Siempre Inclusive este programa Se creó Para descontracturarlos Un poco De lo que sería La pandemia Los chicos Lo viven De forma diferente Entonces Que se despeguen Un poco De la realidad Y que puedan No perder el año En sí Fue un año muy difícil Tanto para los docentes Como para nosotros mismos Como personas Pero los niños Lo viven de forma diferente Exacto Entonces Esta es una alternativa Para que ellos Puedan compartir Vincularse De forma segura Y bueno Y este virus Es como que Hasta el momento Vino para quedarse Así que Hay que tomar Todas las medidas Necesarias Pero de a poquito Intentar de Ir Teniendo una vida Lo más normal posible Bueno Muchísimas gracias Felicitaciones Felicitaciones a ambas Lo que quieran agregar Y la verdad Que nos vamos Con muchos recuerdos Muchas sonrisas De acá Que la gente Puede Las familias Pueden pasar a conocer Que se comuniquen Con nosotras Y que Tenemos Buenísimas propuestas Para a partir de ahora Del mes de noviembre Que se comuniquen Y la verdad Que se comuniquen